El destino de tu nombre fue final Y la luna que ya no alumbra más La hembra cerró su vientre Y por la frente se desangró Lejó sus huellas hacia el norte Buscó el camino para allá morir Y como madre lloró también su alma Ronda por adentro el amor sin veras Anda por tus venas Desde que se fue levantar Tus ojos negros para cubrirte Muerto y real Llegó su pecho en la noche Para caminar y gritar su voz Se oyó en el cielo hecha una maldición Llorando el calor y llanto Del indio es un manantial febril Mojando en la antigad Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio Antiguo cansancio Redentoso andar Tiene una alianza Un rey cariño Y en sus cinturinaz Y en sus cinturinaz Dejó las manos para la sangre Con otro color Y el rayo loco De su corazón De su corazón Al llego de Dios Y el rayo loco Y en sus cinturinaz De su corazón Y en sus cinturinaz Y en sus cinturinaz De su corazón Y en sus cinturinaz Y en sus cinturinaz